A unos metros del Mercado Santo Domingo se ha instalado el comercio ambulatorio, quienes estarían poniendo en riesgo la salud de las personas. Comerciantes informales se ubican entre el Puente Los Maestros y el Mercado Santo Domingo, realizando ventas sin medidas de salubridad. Además, las cámaras de ecotelevisión registraron aglomeración de los usuarios. Vemos acá que se llama aglomeración de personas. ¡Vete el agua, la gaseosa, el agua, la gaseosa! ¿Cuántos se encuentran? A unos centímetros, nada más. Ni a medio metro llegan de distancia de separación. ¡Siete soles, linda! Por la situación que estamos viviendo por acá. Se entiende eso, hermano, pero también hay que tener conciencia de que estamos exponiendo la salud de los usuarios que vienen acá a comprar. Sí, pero siempre manteniendo la distancia. Podemos observar que no hay distancia entre tu puesto y el puesto de acostado. No hay un metro ni dos metros de distancia. Sí, pero... ¿El alcohol que debes utilizar para poder... Tengo el alcohol. ¿Sí lo tienes? Siempre tengo alcohol, siempre. ¿No hay manera que tú puedas instalarte formalmente en un puesto para poder realizar tu... No, nada, no tenemos... Al menos hay que guardar el metro de distancia para poder... Sí, ya, listo. Por otro lado, ciudadanos que pasaban por la zona nos indicaron que no es correcta la instalación de ambulantes en la Panamericana, ya que se pone en riesgo la salud de las personas. Hay bastantes personas que están juntas y no respetan la distancia de metro y medio. Por eso que estamos así, pues, aumentando la epidemia, ¿no? Porque no estamos, pues, aglomerando. Después estamos encima de la tierra y encima de atrás la basura. Mira esa cantidad de basura, eso nos afecta, ¿no? A casa, ¿no? Lejía con agua, una tienda con agua, lejía con agua, algo, alcohol. A un metro de distancia. A un metro de distancia mayormente, ahora que el presidente ha dicho, ahora a dos metros de distancia para que eso disminuye, baje toda la pandemia. Así nos vamos a contaminar más, nos vamos a saturar más económicamente. Imagínense usted, cuando están contagiados y recién corren, corren. Acá los hospitales regionales ya están saturados. El otro hospital de salud también están saturados. No hay este espacio para los que están enfermos de COVID, no hay nada. Así estamos, realmente. Así terminaremos toda la gente, sinceramente. Que hacemos un llamado acá a los alcaldes de cada distrito. Recomendamos a la población de no contribuir con el comercio ambulatorio, asistiendo a estos puntos de venta, ya que estaría en un mayor riesgo de ser contagiado por la COVID-19.